Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. De rasgos tradicionales y cosmopolitas, su fisonomía nos relata las diferentes etapas que la han hecho crecer como la orgullosa hija de la península. La corpórea ciudad soñada, hecha de grandes momentos, de grandes historias y grandes hombres. Protagonista en su propia tierra, se pronuncia altiva desde sus orígenes. Bajo un sol tan cálido como su gente, palpita, luminosa, la eterna ciudad blanca. La ciudad de Mérida es la capital del estado de Yucatán, cuyo territorio ocupa el extremo norte de la península entre los estados de Quintana Roo, Campeche, el Golfo de México y el Mar Caribe. Como el resto de la península, el origen de la ciudad se remonta a los tiempos prehispánicos, cuando fue ocupada por la civilización maya. Mérida se llamaba Iskansiho. Iskansiho quiere decir en la nariz del cama del universo, en el lugar más importante, etc. Iskansiho era un lugar, era la capital del cacicazgo de los cheles, antes de la llegada de los españoles. El nombre de Mérida actualmente, la Mérida de Yucatán, es el nombre que proviene de Mérida de España, que es el lugar donde nació Francisco de Montejo. Mérida de España